En la reunión de la comisión permanente de hoy hemos hablado sobre la modificación al plano original de Magna y ahí lo primero que tenemos que decir es que ha habido un pequeño avance, pero que es un avance insuficiente para la mayoría del comité de empresa. Este avance supone en que mantenemos la producción del cinco puertas íntegro en Zaragoza, pero perdemos la producción del tres puertas. Nos hemos reunido después el comité de empresa y hemos decidido que una mayoría del comité de empresa compuesta por UGT, comisiones, ACUMAGME y USO, vamos a mandarle una carta a Magna en la que le vamos a decir que para que esta mayoría del comité de empresa se sienta a negociar un plan industrial tienen que mantener estrictamente las condiciones actuales que tenemos en la planta, es decir, mantenimiento del Corsa tres puertas en el porcentaje que estamos haciendo ahora, que son en torno al 15%, mantenimiento de la estructura de la nave de prensas y mantenimiento de las dos líneas de producción con los modelos que actualmente están pasando por ellas. Yo creo que la prisa ahora la tiene Magna porque le urge llegar a un acuerdo con el Comité de Empresa Europeo y solo habrá acuerdo con el Comité de Empresa Europeo si llegamos a un acuerdo en el Comité de Empresa Español. Por lo tanto, es Magna la que tiene ahora mismo la pelota en su tejado y es a Magna la que le corresponde con la mayor urgencia posible el citarnos a esa reunión. Con el tema del expediente también, para que hoy pasa un segundo plano, pero desde luego han dicho la dirección que están de acuerdo en mantener los mismos términos y condiciones que se hicieron para el primer expediente. Por lo tanto, a partir del miércoles sentaremos para cerrar los flecos, pero todo apunta a que va a ser un expediente que se va a cerrar con acuerdo porque conseguimos el 80% de complemento al 80% de nuestro salario bruto y conseguimos también las cláusulas sociales como exención de mayor de 55 años y que sea rotativo el expediente y que, de alguna manera, la parte social también se cubra con voluntarios.